Música Bueno, compramos un velo larguísimo, mira que largo que es Después compramos cotillón, son unas vinchitas que prenden luces Una tiara, compramos esto que te va a encantar Son unos globos que si los abrís prenden luces Después compramos las tarjetas, tienen esto para pegar en los sobres El papel, pues van en estos sobres de rosas y el sobre final Y por último unos conectores para Diego, para las cámaras Y nada más, chao Cadena